El cultivo de la almendra tiene una expectativa fantástica. España es el país mayor importador de almendras que hay en el mundo. Tenemos una industria de elaboración de productos de la almendra superdesarrollada que demanda más almendra que la que producimos, con lo cual las expectativas solo de autoconsumo son buenísimas. Y al ser un cultivo que se adapta a nuestra zona, solo tenía un requisito que lo podía hacer que no tuviera gran implantación como son las heladas, pero eso se ha solucionado con la variedad de defloración tardía. El cultivo del almendro ha cambiado de una forma espectacular. Siempre tradicionalmente las peores tierras eran las que se dedicaban al cultivo del almendro, por ser un árbol que aguantaba bien la sequía, que aguantaba bien la inclemencia meteorológica. Pero los americanos y después los australianos nos demostraron que cultivando como un cultivo tecnológico también daba grandes productividades y en eso es la gran revolución del almendro. Tenemos que trabajar en un cultivo que sea muy productivo, que se pueda mecanizar. Y ahora mismo estamos en una plantación porque el futuro se va a coger con un tracto, con un paraguas. Toda la almendra va a caer en un paraguas, no va a tocar suelo, va a ser un cultivo sostenible y va a ser un cultivo que va a ser de alta productividad. Estamos en Toledo donde se producen los mazapanes, en Alicante los turrones, salen nuevos productos constantemente. España es el mayor consumidor de almendras americanas, con lo cual ahora mismo si podemos autoabastecernos de una almendra que es mucho más rica en sabor, mucho más rica en posibilidades organolécticas, no le vemos un tope al cultivo del almendro. La almendra que nos llega de Estados Unidos está hipertratada porque son almendras de cáscara blanda y le ponen mucho insecticida a la hora de evitar plagas y enfermedades. Y nosotros trabajamos con unas variedades que son de cáscara dura, que de forma natural tienen pocas plagas y generamos una almendra mucho más saludable y encima con mucho más sabor porque verdaderamente es un cultivo mediterráneo que donde mejor se desarrolla es en la zona mediterránea. Cultivar árboles es cultivar nuestro futuro. Y bueno, pues el almendro, como un árbol que está todo el año, pues es un cultivo fantástico. La feria nos dio el año pasado la posibilidad de mostrar las posibilidades. En este año, la segunda edición, esperamos consolidar todas esas expectativas. Esperamos que la gente venga con una ilusión y unas ganas renovadas de conocer nuevas variedades, de conocer nuevas expectativas, de conocer nuevos productos. Y desde la institución Feria de Talavera se le están poniendo todos los medios para que la feria sea todo un éxito. No solo de público, sino de conocimiento, puesto que estamos en la zona que mayor expansión está teniendo con respecto a los frutos secos. Y Talavera reúne una serie de condiciones, de accesibilidad, de posibilidades que la hace impensable que no sea un gran éxito. La gran novedad de este año es que vamos a dedicar un pabellón a la industria transformadora de los frutos secos. No existe una feria que tenga un pabellón dedicado a la industria transformadora de los frutos secos. Y con eso queremos dar una solución a la demanda del sector a la hora de comprar máquinas de secado, a la hora de informarse de cómo adaptarse a esta nueva realidad que son los frutos secos en Castilla-La Mancha y en toda España. Y la feria va a atraer a especialistas, a comercializadores, a industria transformadora para que aquellos que quieran entrar en el mundo de la almendra tengan una posibilidad a la hora de conocer este mundo y a la hora de saber cómo sería una transformación de esa industria tradicional dedicada al aceite que se puede dedicar perfectamente al aceite y a los frutos secos. ¡Gracias!